Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. No hay matrimonio perfecto. María Inés revela detalles de su divorcio. María Inés confirmó divorcio y reveló cómo se encuentra después de ello. En agosto se rumoró que María Inés, la ex académica, se había separado de su esposo luego de seis años de matrimonio. Tres meses después, la también conductora confirmó que se divorció de Gustavo Guzmán, el padre de sus hijos, y reveló sus razones. Lamentablemente sí nos divorciamos. Fue una decisión complicada. No hay relación perfecta. No hay matrimonio perfecto, ni un divorcio perfecto. Muchas veces tenemos expectativas muy altas, reveló. Asimismo confesó las razones por las que finalizaron su matrimonio en buenos términos, pues no tuvieron que enfrentarse a problemas de manutención. Estamos tranquilos y lo hacemos por nuestros hijos. Él y yo seremos socios para toda la vida. Eso lo tenemos muy claro y con esa intención en común estamos llevando las cosas lo mejor que podemos. Gustavo está en la mejor disposición de apoyar a sus hijos y de estar ahí para ellos y también para mí. Dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser papás de nuestros tres hijos. Finalmente declaró cómo se siente ella al respecto. He trabajado mucho para estar bien, porque si no podría estar tirada en mi cama deprimida. Y si es doloroso, no lo podemos negar. Es un duelo y lo estoy viviendo. Tras cinco años de noviazgo, Gustavo le pidió matrimonio en un concierto de Eugenia León. Durante el tiempo que estuvo casada con Guzmán, la rubia cantante se mantuvo alejada de los reflectores, pero el pasado 5 de julio fue invitada como conductora en Venga la Alegría. ¿Te gustaría que María Inés regresara a conducir a Televisión Azteca? No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas. ¡Gracias!